Estos son los cilindros electromagnéticos que crearon, mantienen y han modificado todo el sistema solar. Son los instrumentos de creación de Dios, el Creador. Su símbolo es el de una mano, sosteniendo esos cilindros que contienen las leyes divinas del universo. Su energía electromagnética, que es la energía del universo. Aquí pueden ver, esos anillos son hechos de un material que no es hielo, como lo dice la NASA. Eso es mentira. Tú ves la geometría, que esto es el tejido del sistema solar y de todo el universo. Así es esto, transparente. Pero aquí puede ver que esto es realmente una mano, o manos. Sosteniendo esos cilindros. Sosteniendo esos cilindros. Al principio pensé que esto era objeto alienígena, eso no tiene nada que ver con eso. Fíjense que en la punta de los cilindros es un dedo, son uñas, se ve claramente, miren, se divide en pequeñas uñas, es un fractal y todos tienen la misma cosa, las manos sosteniendo. Está a lo largo de todo el cilindro, la misma forma. El segundo cilindro es más grande, 250 mil millas. El diámetro es el diámetro de la Tierra, 25 mil millas. Mira, esto es, el Dr. Berggrun hizo estos cálculos usando el tamaño, el conocido ancho de los anillos de Saturno, que son 10 veces la Tierra. O sea, que ese cilindro es 200 mil millas por lo menos de largo. El otro es más pequeño, 150. La gente no sabe esta verdad porque solamente los que están dentro de la NASA, de los altos equelones, saben la verdad. Esto no tiene nada que ver con alienígenas. Este sistema solar es creado y mantenido por ellos, esos cilindros. Y obedecen a Dios, no más nadie. Ningún objeto alienígena o terrestre se les puede acercar a ellos. Eso fue demostrado cuando el Apolo 13 se le acercó a uno y hoy no lo destruyó. Ellos tomaron fotos de esos cilindros echando vapores a lo largo y ancho de alrededor de la Luna. Y en Marte también. El Dr. Berggrun mostró eso en la conferencia del 2005. Que se llama, como el libro que él escribió, Rainmaker Sosar, fabricante de anillos de Saturno. Pero ellos fabrican anillos en todos los planetas. Es más, Saturno mismo está dentro de un enorme anillo que solo se ve en infrarrojo. Porque eso son bandas electromagnéticas. Todo es basado en vibraciones electromagnéticas. La luz que vemos es eso. Lo único que no actúa en el electromagnetismo es el alma de nosotros. Esa es otra energía y esa energía es celestial. No tiene nada que ver con esto. Pero, sin embargo, están ligados de una forma diferente, celestial. Cuando hablo celestial, es la parte de Dios. Aquí se ven tomados por el Cassini Orbiter. Doctor Norman Berggrun en su conferencia. Ahí está. Mira, ahí está la portada del libro. Esa foto del Voyager 2. Como dije, a él trataron de envenenarlo. Por explicar, exponer esto.